Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Para mí es un gusto saludarles, mi nombre es Carmen Martínez y les doy la bienvenida a este espacio donde me da mucho gusto saludar a Virginia Magaña, quien se une como colaboradora y columnista aquí en Zona Franca. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, Carmen, muchas gracias por la invitación. Y bienvenida también. Gracias. Un gusto colaborar con ustedes. Bueno, Virginia, cuéntanos un poquito sobre de qué vas a escribir, te incluyes aquí en Zona Franca con Ciudades Incluyentes, una columna que también ya viene de un podcast. ¿Cuál va a ser tu aportación? ¿Cuáles son los temas de los que vamos a poder estar leyendo tu opinión cada semana? Pues la columna va a ser como una extensión, podríamos decir, de lo que hemos venido realizando en el podcast, justo. Y Ciudades Incluyentes, pues es eso, incluir, justo, muchísimas de las temáticas que a veces quedan fuera de las ciudades. Hemos, pues hemos observado, hemos escuchado y vemos a muchas personas que se sienten excluidas de una ciudad en donde se ha venido diciendo que es una ciudad conservadora y creo que eso ya quedó atrás. León ha crecido muchísimo, la población es muy diversa y esta población muchas veces se queda fuera de cómo la ciudad es tratada, por decirlo de alguna manera, gobernada, administrada, construida. Y es importante comenzar a que esta observación que muchas personas tienen, porque no nada más es una mirada personal que se refleja en el podcast y ahora en la columna, sino que también es una recolección de muchas voces que de pronto platico con las personas, amigos, amigas, gente en las colonias, en todos lados, y escuchamos que mucha gente de pronto se siente fuera, no se siente incluida. Y van temas desde lo urbano, ¿no? Somos una ciudad, entonces hay muchas cuestiones muy, muy urbanas que estamos fuera desde el transporte, ¿no? Cómo nos, cómo, la movilidad. Hoy que está, por ejemplo, el tema de las ciclovías. Es muy importante. Eso es muy importante, esa forma de movernos en la ciudad, que León se dice ser una ciudad con mucha ciclovía, entonces hay cuestionamientos, hoy han surgido, estas nuevas generaciones, han surgido muchísimos colectivos, muchas colectivas, que están ahí, ¿no? Diciendo, poniendo, subrayando lo que se necesita. Estamos hablando también del tema de mujeres, por ejemplo, el tema de mujeres ha sido, pues, una, un tema que ha sido para mí transversal en mi vida, tanto profesional como personal. Y entonces vamos a tratar de tocar todos estos temas, el tema de la diversidad, las mujeres, la movilidad, cómo está construida la ciudad. En las ciudades incluyentes, todo cabe. Todo cabe, Carmen. Y todos debemos caber, ¿no? Todas y todos debemos caber. Oye, oye, Virginia, cuéntanos un poco, por ejemplo, de tu experiencia laboral, política, en todos los aspectos, para que desde ahí podamos entender cuál es tu perspectiva y cómo va el sentido crítico de esta columna. La idea de la columna surge, y bueno, le reitero, tiene que ver con, es una extensión del podcast, ahora ponerlo en letras. Pues, mi mirada ha sido desde, comienza desde atender a mujeres en situación de violencia y esa atención, que tenía que ver con la profesión que yo estudié, que soy psicóloga clínica, comenzó a crearme esa conciencia que no quedaba en el uno aún, ¿no? Que es la psicología clínica, en donde tú llegas, es algo muy privado. Y comencé a darme cuenta, a muy temprana edad, y hace algunos años, que eso tan subjetivo, tan individual, tenía que ver con un contexto cultural y social. Y que para mí resultó, como muy reducido mi profesión, en quedarme de uno a uno, en lo particular. Y ahí me empezó mucho a mí la inquietud de que era un problema social, que era un problema cultural el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, comencé a activarme, mucho se hace como mucho más activa a formarme, y obviamente el feminismo no se reduce nada más a la violencia, los feminismos hablan de muchas otras cosas. Entonces, vas creando esta conciencia de la desigualdad, y la desigualdad, que es muy grande en las mujeres, comienza a darte cuenta que hay otras desigualdades. Las desigualdades se reproducen todos los días, en todos lados, en la sociedad, en las ciudades en las que vivimos. Y a mí se me comenzó hace ya varios años a crear una gran conciencia de estas desigualdades, y no se limitó a pensarlas en las mujeres, que sigue hoy siendo esa columna vertebral para mi formación, para mi mirada, y eso es lo que queremos plasmar. Queremos plasmar, y hemos venido plasmando, y transmitiendo, y comunicando, que el desarrollo de esta ciudad, que ha crecido muchísimo, estamos en León, Guanajuato, y que ha crecido mucho León, no ha sido la excepción para que la ciudad, en este desarrollo que ha tenido, sea un desarrollo desigual. Y entonces, ciudades incluyentes, ese es el objetivo, poder señalar, transmitir a gente que tiene otra mirada, que observa estas desigualdades y las podamos poner ahí. Pero no nada más resaltarlas y quejarnos, sino también el poder dar alternativas, para poder reducir esas brechas de desigualdad que existen en toda la ciudad. Muy bien, y por ejemplo, para la gente que ahorita le puede estar surgiendo la inquietud de escucharte en el podcast, porque sabemos que hay gente a la que le gusta leer, y a la que le gusta más por practicidad de estar escuchando, ¿cómo te puede escuchar? ¿dónde te puede escuchar? ¿Cada cuándo tienes un nuevo podcast? Primero que nada eso, y luego también ya te preguntaré sobre cada cuándo vas a escribir con nosotros. El podcast está en YouTube, está en Spotify, lo pueden escuchar, pueden ir en sus traslados, en la oruga, donde sea, escuchar en Spotify, estamos en YouTube, si quieren ver la imagen como tal, y generalmente los publicamos en mis redes sociales, o sea, publicamos el link, la liga la publicamos en Facebook, en Twitter, entonces pueden estar en todas las redes, entonces es muy importante que ustedes, ahí se meten, estoy como Kiki CMF prácticamente en todas mis redes sociales, en Twitter es Kiki CMF, Facebook es Virginia Maraña como tal, y ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales. ¿Cada cuándo tienes un nuevo capítulo o varía? Va variando, la verdad es que ha sido muy libre, o sea, ha sido un espacio muy, muy libre, hemos tenido todos los perfiles que te puedas imaginar, de los colectivos, políticas, personas que participan en la sociedad civil, en gobierno, y hemos tenido una primera temporada que tuvimos sobre 10 capítulos, 10 episodios, como decirlo de alguna manera, tuvimos 10 episodios, y ahora acabamos de comenzar una nueva temporada y vamos a estar yo creo que publicando cada semana o cada 15 días, dependiendo de cómo vayan las grabaciones. Y con nosotros a mí, ¿cada cuándo más o menos planteas hacer una colaboración? Vamos a estar colaborando con Zona Franca cada 15 días, si no mal recuerdo Carmen, yo creo que van a ser los viernes, entonces por ahí vamos a estar colaborando cada 15 días los días viernes. Perfecto, pues te vamos a leer sin duda, y pues mucho gusto en que te integres con nosotros, en darte la bienvenida como colaboradora, y también tener tu opinión, que es muy importante, ya lo ha sido en el podcast, ya lo es también en otros aspectos, y ahora pues como columnista aquí en Tama. Muchísimas gracias Carmen, y pues muchas gracias a todos, auditorio, y pues ahí estamos, en las redes sociales, en Twitter como Kikis MF, en Facebook como Virginia Magaña, en Instagram, que no lo hago tan público, es más personal, pero también estoy como Kikis MF. Muy bien, y en Spotify. Y en Spotify. Muy bien, pues bienvenida, y te vamos a estar leyendo. No, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por el favor de su preferencia, y yo les invito a que consulten esta columna, Ciudad Sin Coñentes, y todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx.